Desde Cybertron para todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video para el canal Joceta 5 Transformers Hoy estamos en un nuevo video donde vamos a estar hablando sobre una noticia o mejor dicho rumor Que es bastante fuerte y que de hecho podría ser considerada en cualquier momento como una noticia Porque probablemente lo van a anunciar en cualquier momento Y es sobre Transformers 7, ya saben la próxima película de Transformers que va a venir para junio del 2022 La cual ya le hemos hecho varios videos y obviamente este año vamos a hacerle muchos videos a todas las noticias y rumores que salgan de esta película Porque ya saben que va a ser una de las películas más grandes actuales de Transformers Ya que va a ser mucho más grande que lo que fue la de Bumblebee Y va a ser como que al menos lo que viene siendo personajes, presupuesto y escenas y todo En aventura pues va a ser más parecido a lo que era el Babers Que eran películas más grandes, no tan individuales como las de Bumblebee en ese aspecto Y bueno, con esta película que sabemos que va a ser secuela de Bumblebee Ya tenemos nueva información de las filmaciones Y que probablemente esto significa que en unos 2, 3 meses a lo mucho ya podrían empezar con la filmación de la película Porque ya se están planteando todo Y es que bueno, de donde salió este rumor que vieron en el título Que como vieron es que Transformers 7 se va a filmar en Canadá Como les digo, esto es un rumor y no es como que 100% ya está así como que mega ultra confirmado Pero hay chances de que si se vaya a confirmar por muchas cosas que les voy a mencionar más adelante Que a ver, mucha gente seguramente se preguntará que por qué este video es tan corto Y es que es una noticia muy corta que la verdad yo siento que haberle hecho nada más una publicación Hubiera quedado bien pero para todo lo que yo tenía que decir en mi opinión Sobre todo este rumor pues siento que no me alcanzaba para escribirlo Porque si no hubiera sido como una biblia en una publicación de YouTube Así que prefería hacer este video cortito Y allá mañana les voy a compensar con uno que va a ser el Transformers Lored de Gears Pero bueno, el punto es el siguiente Transformers 7 se va a filmar en Canadá Así es la publicación que nos dieron en Transformers W 2005 Donde nos dicen que esta es una noticia que tenemos que tomar con un granito de sal Ya que esto nada más pasa todavía por el borde de algo llamado rumor En la categoría de rumores Pero si hay recibido información de que Paramount Pictures está planeando filmar Transformers 7 en Canadá Y es que gracias a la compañía Mel's Studios Que está cerca del lugar de la ciudad Monterreal Dicen que ahí es donde van a estar hosteando lo que viene siendo la filmación de la película O al menos una gran parte de la producción de esta película Ya que dicen que una parte muy importante, una fase especial en esta película Va a ser aquí producida y bueno, se va a filmar en Canadá principalmente Y también dicen que el Stage 3, que es un lugar muy importante de Mel's Studios Dicen que también va a servir como acto para oficinas de producción de Transformers 7 Donde se van a producir pues todo, donde se van a elegir muchas cosas Ya saben, las reuniones que hacen los directores y los que filman y los actores y todo No lo normal Y también nos están diciendo que obviamente hablando de lo que viene siendo el COVID y todo Pues dicen que están siguiendo los protocolos, que están preparados y todo Para que no vaya nada que sea peligroso Sino que ya todos los protocolos seguros están preparados y se van a ejecutar También se dice que, bueno, para información extra para que ustedes sepan Mel's Studios ha sido conocida por ser principalmente una empresa de fotografía Muy importante en películas como X-Men, Dark Phoenix Y que también pasó con la película más reciente que aún no se ha estrenado De G.I. Joe, Snake Eyes Así que probablemente dicen que esto tenemos que tomarlo como un granito de sal No es como algo mega oficial Pero sí dicen que ya se está hablando de que se van a filmar muchas cosas acá Y la producción principalmente va a estar en Canadá Que esto es muy interesante porque en la noticia pasada Donde hablamos de que se había revelado el título de Beast Alliance Y habían dicho que iban a filmar esta película por toda América Efectivamente no se van a ir a otros lugares Pues a filmar tipo África, Londres, como han hecho pues con todo el Babers Parece que esta película va a tener muchas localizaciones Pero va a ser solamente en lo que viene siendo América como tal En todo este lugar Y me parece bastante interesante que sea en Canadá Ya que sabemos que Canadá pues no siempre Pero muchas veces, casi que todas las ciudades siempre tienen bastante nieve Son lugares muy fríos Y pensándolo bien Transformers nunca ha tenido como escenas de lugares así fríos, fríos La verdad es que no, o sea pensémoslo concretamente Casi que no ha pasado Solo una que otra escena de Transformers 4 Como la de Lockdown o la inicial del dinosaurio este que estaba congelado Pero jamás ha pasado Y va a ser muy interesante ver si realmente Transformers 7 lo van a filmar en Canadá Y es como les digo, esto solamente es cuestión de esperarse Porque ya en estos meses Especialmente lo que viene siendo Marzo y Abril Son las fechas donde ya se empieza a hablar un poquito más o menos De cuando se va a filmar la película Quienes son los actores Así que estamos como que en esta recta final De que ya vamos a saber Donde se va a filmar Cuando y quienes van a ser los protagonistas humanos Así que solamente es cuestión de esperar Y bueno, a ver que sucede con todo esto Que la verdad estoy muy emocionado Y que nos digan que se va a filmar en Transformers 7 Creo que es bastante interesante porque Digo, Canadá Como les dije No es algo que sería como que muy obvio De Transformers Siento que la gente siempre se imagina ciudades gigantes Desiertos Selvas Pero un lugar que pueda ser un poquito más Tirando algo frío Sería interesante de ver de Transformers Pero sin nada más que decir Gente, muchas gracias por ver este video Díganme ustedes que opinan sobre esto de Transformers 7 Y Canadá Sienten que esto puede llegar a ser posible Sienten que no Sienten que van a hacer esto Y que van a ir desde Canadá Luego a Brooklyn Luego a alguna parte de Latinoamérica Como se dijo en aquella filtración de hace mucho tiempo Díganmelo tú en los comentarios Pero pues sin nada más que decir Nos vemos mañana con un video más largo Y que compense pues todo el tiempo que Faltó en este video Porque la verdad es que quedó muy cortito Pero sin nada más que decir Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!